Tiene un mix de hojas verdes, que son lechuga red spider, lechuga orgánica y espinaca. Va acompañado de una vinagreta clásica, que es vinagre, mayonesa y mostaza. Comenzamos con los más pesados. La cebolla ha sido remojada solo en agua, no se le pone sal si no se mueren. Los pimientos, los champiñones, los cranberries y las pecanas caramelizadas o pecanas pralineas. Integramos todo con un batidor de lobo y comenzamos a agregar el vinagre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!